Ralea Norte Carolina, te llevo en mi corazón Ralea Norte Carolina, te llevo en mi corazón Como a olvidar que en tu suelo, he dejado mi sudor Trabajando por mi gente, que me espera en mi nación Ralea Norte Carolina, sin duda me has dado tanto Bajo tu cielo bendito, la vida me fue cambiando Ahora ya puedo vivir, como lo venía soñando Hoy me invadé la nostalgia, porque de ti me despido Voy a abrazar a mi gente, que hace tiempo que no miro Adiós Norte Carolina, sé que te voy a extrañar Sin embargo en cuanto pueda, sé que voy a regresar Ralea Norte Carolina, te quiero por tantas cosas Conocí buenos amigos, muchas mujeres hermosas Más corte de tu jardín, la más linda de tus rosas Hoy me invadé la nostalgia, porque de ti me despido Voy a abrazar a mi gente, que hace tiempo que no miro Adiós Norte Carolina, sé que te voy a extrañar Sin embargo en cuanto pueda, sé que voy a regresar